hola amigas crocheteras hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial que ustedes me han estado pidiendo muchísimo por aquí les voy a enseñar a hacer una blusa sin costuras que además tiene mangas totalmente sin costuras tanto en la sisa como la parte de la manga no tiene nada de costuras esta blusa se puede adaptar también perfectamente a un suéter si le hacen mangas más largas y la tejen con lana yo lo tejí con hilo de algodón semigrueso y aguja de crochet número 4 y medio ideal para una estación intermedia como otoño o primavera como ya les conté no tiene ni una sola costura así que una vez que lo termines de tejer vas a estar en condiciones de usarlo sin necesidad de tener que coser ninguna de las piezas que te parece la idea quédate a ver el vídeo tutorial y tejer juntas pero antes te invito a que te suscribas a mi canal para que seas la primera en enterarte cada vez que suba un nuevo vídeo y si quieres ver más de mis trabajos me encuentras en mis redes sociales como tejiendo ilusiones te dejo todos los links de enlace debajo en la cajita de suscripciones este tutorial está auspiciado por curso de crochet online para principiantes si deseas saber acerca del mismo tienes también aquí abajo el link de enlace directo ahora sí vamos a tejer bueno para comenzar a tejer vamos a hacer una línea de cadenas en este caso para una talla mediana y con este grosor de hilo grosor medio o semi grueso y con aguja número cuatro y medio pero aquí les quiero enseñar un truquito para hacer las cadenas de inicio para que no nos queden tan apretadas yo voy a hacer un nudo deslizado y en lugar de tejer con aguja cuatro y medio como voy a hacer todo el trabajo voy a tejer las cadenas de inicio con una aguja cinco y medio o sea un número más que con lo que voy a tejer todo el trabajo entonces comienzo con esta aguja a tejer las cadenas que necesito solamente las cadenas de inicio con esta aguja así entonces cuando he tejido unas diez doce cadenas aproximadamente y aquí les voy a enseñar otro truco no quiero que cuando tenga todas las cadenas y la cierre me quede de forma enroscada el cierre y que después me quede desprolijo el trabajo yo necesito que todas las cadenitas estén derechitas para hacer el cierre entonces un truquito que les voy a enseñar saco la aguja me voy a la primera cadena que hice en la primera cadena inserta la aguja en la primera cadena luego retomo y vuelvo a la cadena que había dejado en suspenso ahora si continúo tejiendo hasta completar las cadenas que necesito teniendo la primera cadena en la aguja de las voy a tomar hebra y voy a cerrar con un nudo deslizado con un punto deslizado perdón directamente en la cadena que ya tenía en la aguja ven de esta manera así ya tengo cerradas de forma derechita todas las cadenas ahora vamos a continuar tejiendo de forma circular aquí saco la aguja ven y ya comienzo a tejer con la aguja con la que voy a hacer todo el trabajo subo con una cadena en esa cadena con la que subo voy a poner un marcador de puntos y voy a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas que tengo de base en esta primera hilera entonces tejo un punto bajo por cada cadena de base continuamos entonces hasta completar la primera hilera ya llegando al final de la hilera número 1 tejemos el último punto bajo y nos encontramos ya con el marcador que pusimos al comienzo de la hilera sacamos el marcador y aquí vamos a tejer un punto deslizado para unir el primer punto bajo con el último aquí vamos a subir con dos cadenas y en el mismo lugar donde tenemos esas dos cadenas que inician ahí vamos a tejer un punto alto esto es el comienzo de la hilera número 2 vamos a poner el marcador pero de todas maneras no nos va a hacer mucha falta a partir de ahora entonces tejimos las tres cadenas las dos cadenas de inicio y un punto alto en el mismo lugar vamos a dejar una cadena sin tejer y en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto esto es todo lo que vamos a repetir en esta segunda hilera un punto sin tejer y en el siguiente tejemos un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto completamos así esta segunda hilera y continuamos llegando casi al final de la hilera número 2 estoy tejiendo los últimos dos puntos altos tejidos y ya nos encontramos con la cadena que dejamos de espacio y aquí con el marcador vamos a sacar el marcador y esto que vamos a hacer ahora es lo que vamos a repetir en todas las hileras para unir las entonces tenemos los últimos dos puntos altos tejidos allí el punto o la cadena que dejamos sin tejer y aquí ya nos encontramos con el comienzo de la hilera como vamos a hacer esto miren en la segunda cadena que hicimos para subir vamos a insertar la aguja y vamos a tejer un punto deslizar a ella tenemos unida la hilera ven ahora para comenzar la siguiente y que nos quede bien formada la ve vamos a insertar la aguja dentro de los dos puntos altos insertamos insertamos la aguja traemos y ahí mismo hacemos un punto deslizar nos queda de esta manera posicionado en el centro el punto o la cadena para subir tejemos dos cadenas más para subir y en el mismo lugar tejemos un punto alto a ella tenemos el comienzo de la hilera número 3 ahora nos vamos a ir directamente al centro de esta vez y vamos a tejer dos puntos altos nos vamos a la siguiente ve y tejemos dos puntos altos a partir de aquí todo esto va a ser igual como ya tenemos formada la fe directamente directamente tenemos que tejer adentro de ellas dos puntos altos al llegar al final de la hilera número 3 vamos a repetir este procedimiento de cierre y de subida del punto completamos entonces la hilera número 3 completamos entonces la hilera número 3 llegando al final de la hilera número 3 estamos tejiendo los últimos puntos altos dentro de la ve y vamos a repetir el cierre de la hilera y el comienzo de la próxima hemos tejido los últimos dos puntos altos y ahora tenemos que tejer en la siguiente ve pero aquí ya tenemos el comienzo de la hilera entonces vamos a repetir lo que hicimos en la segunda cadena que hicimos para subir tejo un punto deslizar allí mismo dentro de la ve inserto la aguja traigo hebra y tejo un punto deslizado y las dos cadenas para subir dentro de esa misma vez tejo el segundo punto alto y ahora sigo tejiendo dentro de las veis que tenemos en la vuelta anterior dos puntos altos por cada una y esto es todo lo que vamos a repetir hasta alcanzar el alto deseado para comenzar a hacer la sisa ven de esta manera entonces miren cómo nos queda la unión no se nota nada continúa el trabajo de las ve es muy mínimo lo que se nota ven entonces de esta manera vamos a continuar tejiendo recuerden que yo hice algo más chico solo para muestra vamos a continuar tejiendo hasta alcanzar el largo que necesitamos para comenzar nuestra sisa continuamos bueno estoy aquí ya he alcanzado el alto que yo necesito para comenzar con la sisa he tejido un total de 32 hileras que me da un alto de unos 36 centímetros aproximadamente a partir de aquí voy a dividir el tejido para comenzar a hacer las sisas entonces recuerden que yo tenía 100 puntos en el inicio así que ahora para dividir las dos partes voy a tejer solamente 50 puntos ida y vuelta hasta alcanzar el alto que yo necesito para llegar al hombro y después voy a tejer la otra parte por separado con el y luego tejiendo con el mismo punto sin hacer ni aumentos ni disminuciones por un total de 50 puntos solamente continuamos entonces llevo 2 una vez que he tejido los 50 puntos eso va a ser exactamente la mitad de mi trabajo entonces a partir del punto número 50 lo que voy a hacer es girar el tejido y continuar con la hilera desde allí se giró el tejido hago el comienzo del punto y continuó tejiendo los puntos normales pero ahora van a ser las hileras de ida y vuelta ya no van a ser en forma circular entonces vamos a tejer y lo que va a suceder es que una de las partes una de las partes la mitad va a ir creciendo y la otra no entonces tejemos ida y vuelta ida y vuelta continuando con el dibujo hasta alcanzar el alto de la sisa que nosotros necesitamos en este caso 20 centímetros aproximadamente va a medir esta sisa entonces continúo tejiendo los 50 puntos estoy llegando casi a los últimos puntos de esta hilera ya estoy en los últimos dos y fíjense aquí ya se empieza a notar la parte que va más y crecida en el tejido ven empieza ya a sobresalir ya hemos tejido dos hileras entonces vamos a continuar tejiendo así bueno yo terminé de tejer una de las partes tejí 16 hileras más de 50 puntos como habíamos dicho y ahora voy a continuar tejiendo esta parte voy a retomar aquí donde me queda la primera hilera sin tejer y voy a tejer los 50 puntos de ida y vuelta hasta alcanzar las 16 hileras que tiene la parte que hemos tejido primero seguimos tejiendo entonces y continuamos luego bueno ya he terminado las dos partes que empecé a hacer por separado tejí en total 16 hileras más sumadas a las 32 que tenía para el cuerpo ven entonces me ha quedado la parte del torso y luego las dos partes por separado lo que vamos a hacer ahora vamos a unir aquí para formar los hombros y luego vamos a comenzar a tejer las mangas de forma circular también entonces para tejer los hombros vamos a dar vuelta y por el lado del revés vamos a unir los hombros con la misma aguja del crochet entonces una vez enfrentados así tenemos los dos derechos para adentro vamos a trabajar sobre los revés vamos a enfrentar recuerden que no hemos cortado el hilo así que vamos a enfrentar y vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a cerrar por un total de 10 puntos tenemos 2 4 6 8 10 este más los 10 puntos de la pieza de atrás van a ser uno de los hombros y luego vamos a hacer lo mismo en el otro extremo entonces para unir este primer hombro vamos a ir tomando una cadena de la parte de adelante y una cadena de la parte de atrás cada cadena equivale a un punto entonces enfrentamos así e insertamos ya tenemos aquí en la en la aguja la cadena y tomamos aquí en el centro en el centro de esta tercera cadena que tenemos aquí vamos a tomar la cadena vamos a pasar la hebra y vamos a cerrar con un punto deslizado así vamos a comenzar así vamos a comenzar así vamos a comenzar nos vamos a ir a la segunda cadena y aquí tenemos una de la parte de adelante y una de la parte de atrás vamos a traer tomando las dos pasamos la hebra y cerramos con un punto deslizado deslizado ya tenemos ahí tomados los dos primeros puntos vamos a hacer el siguiente nos vamos mire tenemos la vez que se ha formado con el punto en la parte de arriba aquí nos vamos a la siguiente cadena la que está sobre la vez tomamos de un lado y en la parte de atrás tomamos del otro traemos hebra pasamos por las dos y esa hebra la pasamos por la cadena que tenemos en la aguja para hacer el punto deslizado nos vamos a la cuarta cadena que tenemos sobre la segunda parte de el punto aquí pasamos la aguja luego en la parte de atrás también pasamos la aguja por sobre la cadena traemos pasándola por las dos y cerramos con punto deslizado mire como es muy sencillo el punto no tienen manera de equivocarse porque van a ir tomando la cadena que está sobre la ve que forma el punto entonces toman una cadena de aquí y la otra cadena de aquí lo vamos a repetir mirándolo desde arriba tomamos la cadena que está sobre la vez y la cadena que está sobre la vez de la parte de atrás traemos hebra y tejemos el punto deslizado esto lo tejen flojito no apriete mucho la lana vamos no apriete mucho el hilo vamos al siguiente una cadena de adelante una cadena de atrás traigo hebra paso por las dos y hago el punto deslizado ya tenemos aquí 6 puntos vamos al número 7 tomo cadena tomo cadena traigo la hebra y dejo el punto deslizado repito ahí ya tenemos 8 hago el número 9 y el número 10 de esta manera entonces tenemos el primer hombro cerrado aquí vamos a tejer una cadena para asegurar y vamos a cortar la hebra dejando la larga para luego esconderla con una aguja lanera nos vamos ahora al otro extremo y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a girar el trabajo y vamos a hacer lo mismo traemos hebra de hilo vamos a insertar la aguja en la última cadena que tejimos y aquí miren tienen que buscarla bien en la tercera cadena aquí insertan la aguja y traen hilo dejando la corita larga porque después hay que esconderla y tejemos así un punto y una cadena para asegurar y luego vamos haciendo lo mismo ya tenemos el primer punto y vamos a hacer lo mismo con las siguientes cadenas hasta completar los 10 puntos tomamos la cadena nos vamos a la de atrás tomamos la cadena traemos hilo y cerramos llevamos 2 4 recuerden hacerlo flojito 4 5 5 6 7 8 9 9 y 10 ya tenemos el otro hombro cerrado como ven hacemos una cadena para asegurar ya tenemos el otro hombro miren 2 4 6 8 10 y aquí volvemos vamos a cortar el hilo largo para luego esconderlo ajustamos bien y ya tenemos los dos hombros cerrados y el escote si ustedes desean también pueden hacer más para que quede menos cerrado pueden hacerle 12 puntos si desean o 14 bueno ahora volvemos el trabajo otra vez sobre el derecho y vamos a hacer las mangas bueno para comenzar a tejer la manga una vez que ya tenemos la prenda del lado del derecho hemos unido aquí el hombro y este es el derecho las dos mangas van a ser exactamente igual vamos a abrir el tejido aquí y si ustedes ven tengo el tejido en la parte que hemos estado tejiendo en circular y la parte que empezamos a dividir para la sisa y ven tenemos entonces la parte donde comenzamos a dividir para la sisa tenemos esta parte estos puntos pertenecen a una parte y esta línea de puntos pertenece a la siguiente entonces aquí en el centro aquí en la separación entre estas dos veces el comienzo de cada una de las partes aquí vamos a insertar la aguja y vamos a tejer el primer punto vamos a traer hebra y vamos a tejer una cadena para ajustar vamos a tejer aquí dos cadenas más para formar las cadenas de subida que simulan el primer punto alto luego nos vamos a la primera vez que tenemos aquí disponible allí vamos a tejer otro punto alto de paso vamos trayendo la hebra de hilo para esconderla a través de los puntos me voy a la siguiente ve que está costadita porque porque estamos tejiendo ahora sobre la parte de la sisa vamos a tejer en esa de que tenemos ahí a costadita otro punto alto nos vamos a la siguiente y allí tejemos otro punto alto así vamos a ir tejiendo por todo alrededor de la sisa un punto alto en cada una de las que tenemos seguimos tejiendo y una vez que llegamos a la parte de la unión del hombro dejemos la última vez de una de las partes aquí tenemos posicionada la unión y nos vamos directamente a la siguiente vez y ahí seguimos tejiendo hasta completar toda la hilera y llegar al inicio de esta primera hilera de las mangas una vez que estoy llegando al final de esta primera hilera de las mangas bien comencé aquí ven aquí tengo las cadenas de inicio te dejo en la última vez y me voy a esta vez ahí tejo el último punto y en las cadenas de inicio aquí voy a tejer 1 2 3 en la tercera cadena voy a insertar la aguja y voy a cerrar con un punto deslizado así entonces nos queda la primera hilera de las mangas de esta manera en la primera hilera toda tejida en puntos altos ahora vamos a comenzar a tejer de forma recta las mangas pero formando las de forma recta hasta alcanzar el largo que ustedes desee entonces terminada la primera hilera cerramos cerramos con punto deslizado vamos a insertar la aguja en el centro traemos subimos con tres cadenas y ahí mismo hacemos el otro punto alto para formar la primera vez tomamos hebra saltamos un espacio y nos vamos al siguiente y tejemos un punto alto y en el mismo lugar un punto alto saltamos un espacio nos vamos al siguiente y tejemos punto alto y en el mismo lugar punto alto así hasta completar toda esta segunda hilera tomamos hebra saltamos uno en el siguiente punto alto y en el mismo lugar punto alto continuamos tejiendo entonces hasta completar la segunda hilera terminando la hilera tejemos la última vez ven y estamos posicionados nos queda el espacio aquí entre la otra vez y nos encontramos en él en el inicio y vamos a hacer de la misma manera vamos a cerrar con punto deslizado en el centro hacemos otro punto deslizado tejemos tres cadenas para subir y comenzamos a tejer de la misma manera de la misma manera que hicimos toda la parte nos va quedando de esta manera ven así nos va a ir quedando la marca entonces vamos a tejer como ya les dije un total de 25 centímetros que son unas 20 hileras aproximadamente tejemos recto y cerramos y luego vamos a tejer de la misma manera vamos a levantar los puntos del otro lado para tejer la otra manga exactamente igual entonces entonces continuamos tejemos Gi daily las venta hileras y retomamos bueno ya tengo terminada entonces las mangas fíjense cómo ha quedado solo me queda esconder los hilos y fíjense el escote cómo ha quedado quedan exactamente igual la parte de atrás y la parte de adelante una vez que ustedes le escondan los hilos ya van a estar en perfectas condiciones para usarla porque ya no les queda más nada que hacer ya está totalmente terminada no tienen que coser no tienen que agregar mangas así que ya la tienen completamente lista espero chicas que les haya gustado mucho este vídeo tutorial pueden aplicar este sistema para levantar puntos de mangas para la otra blusa que tengo en mi canal que es la blusa sin costuras de manga acabada y pueden aplicar el mismo sistema solo que cambiando el punto si te gustó este tutorial puedes darle like y compartirlo porque cuando compartimos crecemos todos si deseas puedes subir una foto a instagram con tu blusa con el hashtag blusas sin costuras y etiquetarme para que pueda localizarla fácilmente te mando un abrazo lanero y nos vemos en el próximo tutorial y